¿Y cómo anda Chivas, Beto? ¿Cómo anda Chivas? Yo creo que va en ascenso. Ha tenido buenos partidos, los últimos tres partidos. Pasó por un momento muy difícil. Yo creo que lo más atinado que hizo la directiva Jorge Vergara fue ratificar a Almeida, darle confianza y mantener el proyecto. Y creo que hoy estás viendo ciertos resultados. Jugadores que se van acoplando, como el Gullit, que creo que se ha ido acoplando a este equipo y empieza a hacer lo que de repente vimos en León. Obviamente lo de Brizuela, que ya empieza a jugar lo que jugó en Toluca. Es importantísimo. Encontró su alineación, está teniendo buena dinámica. Nadie está diciendo que es el Barcelona. En lo más mínimo es un equipo que va en ascenso y que yo estoy convencido que si mantiene ese nivel le va a alcanzar para llegar a la liguilla. Y en la liguilla todo mundo sabe que cuando entres a la liguilla puedes conseguir cualquier cosa, si llegas en un buen momento. Entonces, yo creo que en ese aspecto Chivas sí ha sido en ascenso y yo no escuché nada del señor Costas, de nada. ¿Le gustaría escucharlo? Me gustaría escucharlo para poder opinar. Así, Beto, puedes definir si es tal cual lo dijo André o como lo dije yo. ¿A ti te interesaría escucharlo?